Yo soy revolucionario gracias a Cristo, por Cristo me dice revolucionario Soy revolucionario, gracias a Cristo La fuerza interior que he tenido todos estos años Para sobrevivir, se la debo a Cristo Para servirle al pueblo, para servirle a los pobres A los campesinos, a los trabajadores Ser revolucionario, se lo debo a Cristo Ese es Daniel Ortega, un líder del pueblo Una referencia en el mundo entero De revolución, de lucha por los pobres La fuerza interior que he tenido todos estos años Para sobrevivir, se la debo a Cristo Soy revolucionario gracias a Cristo La fuerza interior que he tenido todos estos años Para sobrevivir, se la debo a Cristo Para servirle al pueblo, para servirle a los pobres A los campesinos, a los trabajadores Ser revolucionario, ser revolucionario Ser revolucionario, se lo debo a Cristo Ese es Daniel Ortega, un líder del pueblo Una referencia en el mundo entero Una referencia en el mundo entero De revolución, de lucha por los pobres Se la debo a Cristo Para servirle al pueblo, a los pobres A los campesinos, a los trabajadores Se la debo a Cristo A los campesinos, a los campesinos